Artistas sumamente reconocidos, yo quiero hablarles de La Roca. Este personaje lo hemos visto participando en distintas producciones, entre ellas Jumanji, también lo hemos visto en La Falla de San Andrés, haciendo varios de sus papeles realmente un actor que destaca muchísimo en Hollywood y que es noticia, sí señores, este señor DeWine Johnson es noticia porque de acuerdo con una publicación de la revista Forbes, escuchen bien, es el actor mejor pagado de Hollywood y lo logra por segunda ocasión consecutiva, es decir, este señor las tiene todas las tulas, tiene el billuyo como diríamos en la costa, el billuyo pues precisamente en el gremio de Hollywood y todo este ámbito audiovisual y cinematográfico. De esta forma Johnson, que es protagonista de producciones como Red Notice o la saga de Jumanji, como les contaba, se corona nuevamente como el actor más cotizado de cine de acción tras conseguir una fortuna de 89.4 millones de dólares gracias a su trabajo y a los contratos recientes realizados con Netflix, es lo que indica la publicación de la prestigiosa revista Forbes. Sin lugar a dudas, el imperio económico del actor seguirá en ascenso, ya que tres de sus producciones o tres de sus próximas películas se encuentran en periodos de postproducción, entre ellas está San Andrés, La Falla de San Andrés 2, también está Jungle Cruise y también Black Adam. Estas tres cintas, estos tres trabajos audiovisuales en los que participa La Roca, aún no se han estrenado, imagínense cuánto va a seguir creciendo la fortuna de este señor. Hay que tener en cuenta también que La Roca ha alcanzado el éxito gracias a su línea de ropa deportiva, entre otras cosas, que se llama Project Rock, que con el tiempo se ha posicionado a nivel empresarial y a nivel internacional, esta marca de ropa deportiva que también suma ceros a la derecha en la fortuna y en la cuenta de este señor La Roca. Oiga, qué bien y qué envidia también poder tener ese talento, disfrutar de lo que se hace y ganar dinero, ¿no? Qué chévere además por La Roca que nuevamente se lleva este título, este reconocimiento.